Con el objetivo de apoyar la labor y las gestiones que realizan día a día los dirigentes vecinales de la comuna, el municipio de Arauco entregó, en como dato, teléfonos celulares a 78 juntas de vecinos. Los dirigentes, que muchos son gente de esfuerzo, tienen que, muchas veces sus ingresos, que no son muchos, asumir, no es cierto, el tema de cargar los teléfonos para hacer gestión, que no son gestiones con intereses personales, sino que tienen que ver con la comunidad. Y desde ese punto de vista, yo estimé que era justo, era correcto, poder disponer de un sistema que nos permita una mejor comunicación, más inmediata, más instantánea y menos burocracia entre las organizaciones comunitarias de sus dirigentes o representantes y todo lo que es la maquinaria o el equipo de trabajo municipal. Y para ello hemos entregado teléfonos, son 100 los que compramos, hoy día se entregaron del orden de 70, mientras el resto de las organizaciones resuelve el tema de sus organizaciones, de renovar sus directorios. Esta iniciativa que comprometió el alcalde Mauricio Alarcón en agosto pasado, permitirá que los líderes sociales se comuniquen directamente y sin límites ni costos con los funcionarios municipales. Es muy bueno, porque salía del bolsillo nuestro y así vamos a tener mejor, vamos a ahorrar tiempo todo y dinero y van a andar todas las gestiones más rápido. No, genial, genial, no, si es lo mejor que puede haber hecho don Mauricio Alarcón, o sea, por el hecho de que si bien es cierto de repente lo encontramos un poco, a ver, a mí en lo personal siempre ando limitada en las lucas para cargar teléfonos y para llamar, ya sea cualquier índole y con esto es genial, genial. Tú sabes que yo soy a todo cachete, o sea, a mí me gusta trabajar así en forma aterrizada y esto es una ayuda más para nosotros los dirigentes ya que hacemos un trabajo sin fines de lucro. Los celulares estuvieron acompañados por la entrega de un listado con todos los números telefónicos de los funcionarios, concejales y alcalde.